¿Qué pasa? Venga, uy, pues... Buenas. Buenas. No te adoro, ¿cómo le va? Orestes, venga, atiende a la señora. Oye, Susana, ¿cómo está? ¿Cómo está, Arlo? Orestes. Voy. Ahí está. Yo le doy las armas. Sí. ¿Ya? Sí. ¿Ya está, Orestes? Sí, aquí. Aquí está la lista. Dos con setenta. Bueno. No, ahí sí que no. No, 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 no. Orestes, lleva las cosas a su sitio. Don Teodoro, no sea malito. Esta semana le doy sin falta. No, 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 yo ya me conozco ese cuento. Usted tiene tres listas aquí y no me ha pagado. No. No sea así, don Teodoro. Hágalo por mis hijos que están con hambre. Tenga corazón. Yo no soy beneficencia de nadie. Vaya a trabajar. Don Teodoro, por el amor de Dios, no hay trabajo. Además, usted sabe perfectamente la situación que tengo con mi marido. Ayúdeme. A mí no me interesa su marido. Si usted quiere, vaya a trabajar, consiga trabajo. Pero aquí viene con plata, señora. Viejo de mierda. El infierno se va a ir por tacaño. ¿Y qué quieres que yo mantenga a tus hijos? Amelia. Ven acá. ¿Qué llevas ahí? No. ¿Qué llevas en la mano? Muéstrame. ¿Viste? Esto no se hace, mi hijita. Si usted quiere, tiene hambre, pídame. Yo le doy. Primera y última vez. ¿Cómo se dice? Gracias, Don Teodoro. Amelia. Buenas tardes, Don Teodoro. Amelita. Mi mamá me mandó. Me dijo si le podía mandar leche, queso, atún, agua. Sí, 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 mi hijita. Date la vuelta. Ven, 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 ven para acá. Don Teodoro. Cierto, me olvidaba. Me vende dos actúes. Hola, Amelia. Buenas, doña Susana. ¿Les va a mandar o no? Sí, 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 sí. Este, Oreste, atiende a la señora Susana. Sí. Yo atiendo a la niña. ¿Me das dos actúes? Ya. Tenga. Una libra de azúcar y unas naranjas. ¿Todo eso me han dado un teodoro? Sí. Esto me regalaron a mi hija. Está linda. Gracias. ¿Te das cuenta, mi amor, que el teodoro no es tan malo? Vamos a ver. Mira, ya tenemos que comer, ya, compito. Ya tienes comida. Buenas tardes, Don Teodoro. Ambilita. Aquí le mando mi mamá, está lista. Ah, caramba, tenemos un listón. ¿Orestes? Voy. Despaché, está lista. Venga por acá, mi hija. Venga, 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 déjese la puerta por ahí. Venga, que le voy a mostrar algo, ¿ah? Venga, venga, venga. Venga, amor. Venga, venga, venga. Venga. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Qué bonita. Saca de la pulserita Eso A ver, suéltate el pelo Suéltatelo Así Qué linda Ven 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 Está temblando, no tengas miedo Qué bonita Tú no me tienes miedo, ¿verdad? ¿Qué pasa?